Subtitulado por Jnkoil ¡Sugar! ¿Qué es esto? Eh... Swampoobie y Safi... Te dijimos que debías bajarle el tono a lo gay. Tranquilo, recuerda que son solo piedras espaciales sin género. Está bien, pero te estoy viendo, Sugar. Así como lo hace la población entera de 12 a 25 años. Solo ten más cuidado, ¿sí? ¡Hágalo más gay! ¡Hágalo más gay!